Y la mayoría de nosotros queremos saber cuáles son los pasos correctos que debemos tomar para que ese sueño se haga realidad. En estos 8 hábitos que los ricos evitan hacer a toda costa según Warren Buffett, te invitamos a descubrir si entre tus hábitos diarios se encuentra alguno de estos que al contrario de conseguir el éxito y la riqueza, quizá te estén frenando en la mediocridad. Empecemos. Warren Buffett, es quizás el inversionista más famoso y más exitoso. Apodado el oráculo de Omaha. De 86 años de edad y poseedor de un valor neto de más de 75 mil millones de dólares entre su fortuna. Él menciona, que conforme pasan los años y mientras todo evoluciona junto con la especie humana. Las demandas y exigencias para los nuevos estudiantes y egresados de las universidades son cada vez mayores. Así como el inglés se impuso hace algunos años como un imprescindible para formar parte del grupo competitivo con mayores oportunidades laborales, otros aspectos se han agregado a los conocimientos básicos que un profesional debería tener. Justo ahí, se encuentra la diferencia entre un futuro millonario y una persona promedio. Pues aunque no lo creas, cada segundo desperdiciado cuenta hasta el final, y cada esfuerzo extra significará otro gran éxito para ti en un corto o largo plazo. Todo lo que hagas o dejes de hacer hoy, repercutirá en tu futuro inminentemente. Así que antes de que sea demasiado tarde, conoce qué es lo que estás haciendo mal, o qué hábitos estás formando que te estén llevando por una dirección contraria a convertirte en exitoso y poseedor de una verdadera riqueza financiera. Primer hábito que evitan los ricos. Dormir demasiado. Despertarte temprano no solo es por una cuestión de puntualidad. Se trata de aprovechar cada minuto del día para convertirte en una persona el doble de productiva que el resto. Tim Cook, actual CEO de Apple, contesta mails desde las 4.30 de la mañana. Jack Dorsey, fundador de Twitter, sale a correr y medita desde las 5.30 de la mañana. Ellos invierten todo su tiempo en hábitos positivos que en un futuro continuarán rindiendo frutos. Segundo hábito que los ricos aborrecen. Trabajar para otros. En Estados Unidos, dos tercios de los millonarios que habitan en ese país comenzaron como emprendedores con algunos dólares en el bolsillo. No es nada del otro mundo entender que si decides trabajar siempre para alguien, tus oportunidades de sobresalir del resto se reducen a una de 10. Pues el dueño de esa empresa jamás llegará a regalarte la mitad de todo lo que él tiene, ni siquiera por ser el empleado más productivo de toda la historia. Pero no te presiones si en este momento no puedes combinar tu empleo normal con algunos proyectos de tu autoría. Sin embargo, debes tratar de hacerlo. Si no te es posible, ya habrá un espacio para comenzar a emprender tu propio camino. Solo recuerda que cuanto antes, mejor. Tercer hábito que los ricos reprueban. Hacer todo solo. La mayoría de las personas que han triunfado como emprendedores, han sido guiados por un mentor lleno de experiencia que comparte sus conocimientos con ellos. No está mal que intentes planear y llevar a cabo algún proyecto tú solo, pero debes sentirte apoyado y sobre todo, debes tener la seguridad de que en cualquier momento de flaqueza, podrás contar con alguien que ya pasó por una situación similar. O que al surgirte cualquier duda puedes acudir a esta persona para preguntarle lo que necesites sin necesidad de repetir algunos errores que retrasarán o evitarán tu éxito. Cuarto hábito que odian los ricos. Ver la televisión en su tiempo libre. El hombre más rico del mundo, Bill Gates, y el millonario fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, pasaban horas frente a las páginas de un libro, mas no frente a la televisión. Lamentablemente la mayoría de la programación televisiva no funciona como un ampliador de tu conocimiento, al contrario, lo embota y lo aletarga. Para prepararte bien para el futuro y todo lo que venga con él debes enfocarte en ampliar tu conocimiento. Y la mejor forma de hacerlo es leyendo todo lo que puedas. Pues nunca se sabe dónde estarás el día de mañana ni qué tipo de conocimiento necesitarás para desarrollarte y sobresalir ahí. Te recomendamos leer las señales que indican que estás malgastando tu vida. Quinto hábito que evitan mantenerlos ricos. No hacer ejercicio. La mayoría de los emprendedores o exitosos hombres y mujeres de negocios pasan por lo menos una hora diaria ejercitando su cuerpo. Un cuerpo sano implica una mente sana. Por lo tanto, esto te permitirá rendir el doble en todos los aspectos de tu vida, además activarás tu sistema completo para que tus ideas millonarias fluyan constantemente. Sexto hábito que rechazan los ricos. No planear. Sin duda, una de las características de la mayoría de estos millonarios y jóvenes emprendedores es su capacidad para planear meticulosamente cada uno de los pasos que los llevarán al éxito. Ellos siempre plantean metas reales y no utopías que sólo los frustrarán en determinado momento. Todos conocemos nuestros límites y nuestras fortalezas. Por ello sabemos qué metas podemos llegar a cumplir y cuántos pasos necesitaremos para llegar ahí. Tom Corley, el autor de Hábitos Ricos, hace hincapié en cómo el pensamiento contribuye a que se cumplan o se frustren todos tus sueños. Por eso es importante planear, pues de esa forma tu pensamiento se enfocará en tus metas todo el tiempo. Séptimo hábito que los ricos desprecian. Nunca arriesgarse. El que nunca te equivoques sólo puede significar una cosa. Nunca lo has intentado. Arriesgate. Aún si fracasas, es un aprendizaje con el que poco a poco estarás más cerca de tu meta. Las personas que han conseguido todo lo que han deseado, vieron los errores como una experiencia. No se escondieron de ellos. Pues sabían que esa era la única forma de aprender lo que necesitaban para conseguirlo todo. Octavo hábito que los ricos evitan. Descuidar su apariencia. Vestirte bien, hace arte, y entre otras cosas. No son cosas que sólo debes hacer cuando tengas una entrevista de trabajo o una reunión importante. Cualquier día, quizá el menos esperado, puedes toparte con la persona que te podría brindar la oportunidad de empezar tu propio negocio o que podría contratarte en el trabajo de tus sueños. Y si tú no estás presentable, te sentirás devastado por la primera impresión que le darás a esa persona. El éxito se demuestra con acciones. Pero evidentemente también con tu apariencia. Nunca salgas de casa sin estar listo para cualquier cosa o actividad. Algunas veces nuestro espíritu encierra dentro algunos malos hábitos inconscientes. Tal vez sea porque en algún momento en el pasado, alguien nos dijo que estaban bien las cosas que erróneamente hacemos. Evalúa si algunos de estos hábitos mencionados están dentro de tus costumbres cotidianas. Y reemplázalos por otros que te lleven por el verdadero camino a la libertad financiera. Recuerde. Usted es lo suficientemente valiente para hacer esto. Y cuando lo hagas. Cuando dejes ir la creencia de que no eres lo suficientemente bueno. Todas esas experiencias negativas y pensamientos que te han estado reteniendo todos estos años de tu verdadero potencial, desaparecerán. Ser tu propio jefe, iniciar tu proyecto, viajar por todo el mundo y todo lo que desees hacer para convertirte en rico y millonario es un reto que además de llenarte de lujos. Te ayudará a aprender todo tipo de cosas que pocos tienen oportunidad de descubrir. Son pocos los que se atreven a volar sabiendo que pueden caer desde lo alto para volver a levantarse e intentarlo de nuevo. Hasta el próximo video. Para terminar este video, te proponemos que debajo del mismo, dejes un comentario respondiendo que acciones empezarás a tomar con respecto al tema tratado. No olvides suscribirte y darle click a la campanilla. Así no te perderás ningún video. Compártelo en las redes sociales si te parece que puede ayudar a otros. Te dejamos un cordial saludo. Hasta luego.